Ey, que levante la mano to' el que está haciendo dinero Que venga el año nuevo y yo voy a Josélo entero Un día de esto llega mi amor verdadero Pero quiero hacerme rico primero 2026 y yo sigo soltero W, ando con todos mis boqueros Me monté en la Cybertruck y me acordé de la Montero De los viejos tiempos y a mi me agobí Sin dejar de ser hetero Ya mismo voy a tener un hijo, un heredero Voy a extrañar la calle, la disco y el putero Pero yo voy a seguir hasta que me caiga el caballo Y se me pierde el sombrero, je Este año será mejor que el anterior, yo lo sé Que tú te ves mejor la ropa interior, yo lo sé, yo lo sé Ey, yo seré como un tebandido, mi bebo ser Pero hasta ahí, hasta ahí, mami, hasta ahí Vamos a vivir el hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona, ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar, ey Por ahora celibato, voy a gozar un rato Yo no me quiero casar 2016 arrebatado con las casal Mi casa algún día hace millones pa' tasar Al corillo entero los voy a engrasar La vida es bonita, la voy a abrazar Trabajando con cojones aquí nada pa' la sal Más la piedra pa'l carajo a mí nadie me va a atrasar Ey, sorry por bostezar Ey, pero es que me aburro fácil Si me gusta yo lo quiero Me pongo pa' eso y lo tengo fácil Una vez me iba a casar Gracias a Dios que no, wow, te hablo pero casi Ey, viendo la ciudad de Nueva York montado en taxi Me puse a soñar Y dije mi futuro tengo que cambiarlo hoy Porque mañana yo no sé qué va a pasar Me siento triste pero se me va a pasar Mi vida está cabrona, ey Yo no me quiero casar La, 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 la Yo no me quiero casar Me gusta el vino tinto Los atardeceres La risa de mis amigos La mirada de las mujeres Que tú quieres estar conmigo Tú no sabes lo que quieres Baby, yo soy un peligro Ey, yo por nadie voy a cambiar Siempre voy a cambiar Mami, me voy a trampear Volví pa' la calle Acabo de recortar Yo soy papón y no fulano de estar Gracias a la vida pudimos conectar Tú me gustas, no vayas malinterpretar Pero estoy enfocado, puesto pa' prestar Por el momento contigo no puedo estar Yo siempre soy un hijo de puta De este gestal Cierra la puerta cuando salga Yo fui fumar Yo siempre fui мы Que un hijo de puta Y no vayas mal No vayas mal Parkinson Yo siempre fui It's It's Yeah I S It's 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 ¡Gracias!